¿Cuál es tu sueño? Ser tictokería, pues ser ganadero. ¿Cómo te sueles despertar? Cuando siento el gallo estoy acostumbrado que me levanto. ¿Y tú? Mi madre me levanta. ¿Te gustan mucho los centros comerciales? Me encantan, me gusta mucho ir de compras. ¿Y a ti, Marcos? A mí no me gusta, prefiero estar por la calle. ¿Sueles ver el atardecer? No. Es muy bonito. A veces es de color naranja, rojo, amarillo. ¿Tienes animales en casa? No, yo no tengo mascotas. Yo vivo en una casa al lado de un prao que hay vacas y las oigo siempre berrar. ¿Sabes lo que es el TikTok? Ah, no. ¿Qué es esto? Es una aplicación que hay muchas músicas y tú las puedes ir bailando. Y puedes conseguir likes y te pueden seguir. No me gusta. Preferiría que esta aplicación no existiera. Vais a tomar leche recién ordeñada. Si te quedaba aquí la leche en los labios. ¿Te ha gustado? Está muy rara, no es para nada lo que yo tomo en Madrid. ¿Tú sabrías conducir un rebaño de ovejas? No. ¿Y tú? Sí. ¿Por dónde empezarías? Decirle que me siguiera, no sé, venir. No sé. Las ovejas no te entienden. ¿Por qué un perro verdad que no te entiende? Depende. Si le dices comida, viene. ¿Comida? Sí. No. ¿Te dan miedo los insectos? Sí. Yo los caso y todo para ver cómo son de bonitos. Pero te gustarán las mariposas. Si las veo muy cerca me asusto. Si las veo en el zoo eso. Ah, qué asco. ¿Os dan miedo? No. Sí. Mucho. ¿Te atreverías a coger un insecto? No. No. ¿Qué quiere una cucaracha? Ah. Qué asco. ¿Reconocéis esta imagen? Una poma mordida. ¿Una manzana? Sí. ¿Pero qué puede ser? No lo sé. No lo he visto nunca. Apple. Rayo blanco y una cosa azul. Messenger. Instagram. Una cámara. TikTok. ¿Tú lo sabías, Jaume? No. No está muy bueno. ¿Reconocéis esta imagen? ¿Un pino? Sí. Un castaño. No. Roble. No sé. Un cerezo. Encina. Un arbusto. Bug. ¿Alguna vez has cogido el metro? Yo no. Yo sí. ¿Qué es el metro? Las líneas que ves son las vías por donde pasa el metro y las palabras son los nombres de cada parada que hace el metro. ¿Cómo irías de Cusco a Goya? En Alonso Martínez hago transbordo, que es un transbordo, cuando tú cambias de metro. ¿Y tú cómo lo haces para no perderte en el campo? Pues es muy fácil. Yo me lo conozco todo y no me hace falta. No, 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 no. No te voy a dar. Te pesa un poco, ¿verdad, Jaume? No te quiero explicar. Gloria, ¿esto qué es? Una vagina. Esto es un gallo. No hace nada. ¿No te da miedo? No. ¿Y por qué no te da miedo? Porque me gusta. No te quieren spider. No me gusta que no vivre. А una진 de los grandes avanzas. No. Yo. ¿Ya me gusta. ¿Ya? 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 Gracias.